¡Pero estás loco! ¿Loco? Encima que he conseguido un crédito para cambiar los muebles de tu madre y los electrodomésticos a un interés mucho más bajo de lo que crees. ¿Tan bajo, dices? Además, podemos ganar hasta 100 millones. ¿Selirnos el crédito gratis? Ay, que no te enteras. ¿Qué? Infórmese en una de nuestras 1.650 oficinas. Credimillonario de Argentaria. Presuma de crédito. ¿Y eso que no te he dicho nada de la televisión de regalo? Argentaria. Con más fuerza que nunca. Respira. Castilla y León está tan próxima como tu próximo fin de semana. Ven y lo tendrás todo. Castilla y León. Ven fin de semana. Ven. Melilla. Jamás en una ciudad descubrirás tanto mundo. Tantas sensaciones. Tantas vivencias. Porque en la unión de las culturas están las mejores oportunidades. Melilla. Quintos años juntos. Quintos años juntos.